Hola, tal y como os prometí, este es el tutorial para tocar la lección que viene en la página 21 del libro de quinto de flauta, Snow in the Window. Es una composición extremadamente sencilla de leer y la única dificultad que trae realmente es cuando intentamos leerla con la flauta. Porque como ya os comenté en clase, la nota re admite muy poquita cantidad de aire, tened en cuenta que ya tenemos casi todos los boquititos tapados y cuando lleguemos a la nota re, nada más que impulsamos un poquito más de la cuenta, el sonido nos va a distorsionar. Pues bien, vamos a proceder al tutorial. Lo primero que vamos a hacer es leer las notas musicales de la partitura, que es la lectura, sin entonación. Lo hacemos en seco, ya sabéis que contamos cuatro porque es un ritmo cuaternario, va de cuatro en cuatro, con lo cual si son cuatro pulsos, cuento los cuatro primeros y continúo. Voy a ir rapidito porque esto ya lo hemos hecho en clase, ¿de acuerdo? Un, dos, tres, cuatro, la, mi, re, mi. Uno y dos. La, mi, re, mi, sol, si, mi, re, mi. Vale. Bueno, pues ahora una vez leída la partitura, vamos a ver cómo son las posiciones. Como veis aquí, tres dedos de la mano izquierda, aquí tres dedos de la mano derecha y por supuesto el boquetito de detrás tapado. Cojo la flauta, mi mano izquierda tapando suavemente esos tres agujeritos, con la mano derecha tapo los tres de abajo, por supuesto sin mirar, porque ya sabéis que la peor manera y la más desafortunada de tapar los boquetes de la flauta es haciendo esto. Básicamente porque cuando ya los ponga del derecho van a estar más tapados. Así que la mejor manera y única de poder tener eficacia al tapar los boquetes de la flauta es ir buscándolos con la cabeza, desde arriba hasta abajo, hasta ya tener tapados los boquetes. Entonces, soplo y ya la nota red debería salir. Suave, muy suave. En el momento en que sople un poquito más de la cuenta, y no estoy diciendo que sea fuerte, sencillamente un poquito más de la cuenta, el sonido me va a distorsionar. Así que tengo que controlar muy bien la cantidad de aire que meto ahí. Empiezo a tapar las notas según van. Esta sería la nota la, luego me encuentro la nota mi, luego me encuentro la nota re, y luego la nota mi otra vez. Como la estructura de esta composición es tan extremadamente sencilla, lo que es la estructura la, mi, re, mi, la voy a estar haciendo básicamente durante todo el primer renglón y durante todo el tercer renglón. El segundo y el cuarto renglón son también muy similares, aunque la estructura que me encuentro sería la, mi, re, mi, tomo aire, sol, si, mi, re, mi. Vale, y ahora voy a tocarla sin melodía. La voy a tocar, sencillamente tapando cada uno de los agujeritos según me lo voy encontrando, según la lectura musical que he hecho. Marco mi ritmo, cuatro pulsos, sin correr mucho, y luego ya lo haremos con el CD. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale, fórmulas para que esta partitura salga bien. La primera y fundamental, que ya lo sabemos, que es en cada nota tengo que picar con la lengua en el cielo de la boca. Tú, 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 todo el tiempo. Siguiente cuestión, muy poquito aire en las graves, que eso ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Aprovecháis los silencios de blanca para respirar, y cuando llegamos al segundo renglón, que ahí está el segundo renglón, ahí donde tengo el ratón, observad que hay aquí una respiración. Si me habéis visto antes tocar la partitura, os habréis dado cuenta que aquí he hecho una respiración grande. La, mi, re, mi, sol, si, mi, re, mi. El flujo de aire no se corta. No estoy picoteando. Es un error tocar picando las notas, aunque se lleve el pulso. Muy mal tocado. Eso no puede ser así. Tengo que dar el valor completo y picar en cada nota. Ah, y una cosa que se me olvidaba, y que si no tenéis en cuenta, también va a ser muy difícil que lo toquéis bien. Los dedos no pueden irse a la ciudad al lado. Tenemos que tocar. Cuanto más cerca, mejor, y tener los deditos preparados como si fueran palanquitas. Vamos a ver cómo lo hago mal. He levantado tanto los dedos, que cuando he ido a buscar la posición, no la tenía. Así que, vamos a levantar los dedos solo un poco, de manera que se conviertan en palanquitas, y así, cuando tengo que recurrir a las notas graves, ya tengo precolocadas las notas en su sitio. Y ya puedo subir y bajar las alturas que yo quiera. ¿Vale? Puedo hacer todo eso. Pues bien, yo creo que con estas sencillas instrucciones no vais a tener ningún problema en tocarla. Si la queréis interpretar con la música del libro, escuchamos cómo va. Puedo hacer todo eso. Puedo hacer todo eso. Venga. 5, 6, 7, 8. 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tercer reglón. 5, 7, 9, 11. 8, 10, 11, 12, 13. ¿Cuarto renglón? Y fin. Bueno, pues... Podéis repetirlo todas las veces que queráis, pero bueno, este sería básicamente el final, ¿vale? Con eso yo ya me daría por contenta. Y si hay alguien que la quiera tocar sin la música del CD, la música original, yo casi lo prefiero porque se marca su propio pulso, el CD no espera, así que lo puede ir haciendo poquito a poco. Pues bien, la semana que viene os la pido en clase, ¿vale? Bien estudiadita y me vais mandando los vídeos como tarea, porque ya sabéis que con esto del COVID en clase no se puede tocar. Bueno, pues nada, me despido de vosotros y ya nos vemos el próximo día en clase. Venga, hasta luego.